Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Wance en otro nuevo gameplay de la Liga Master Online Como principales novedades os digo que traigo a Pepe para este equipo, lo acabo de fichar ahora mismo Y que se me acaba el contrato de mucha gente, he tenido muy poco tiempo, ya sabéis que el fin de semana no le doy mucho a este juego Es domingo, son las 10, estoy grabando para ponerlo a subir ya Solo tengo tiempo para jugar este partido y yo, mi mujer, me gusta el nombre de mi rival Y poco más, y tengo que grabaros ya pues el horario, que también, la verdad, un día muy ajetreado hoy Y me van a quedar cosas sin hacer y, uff, increíble chavales, que me tengo que doblar Necesito contratar a alguien que haga de mi doble, porque no puedo con todo últimamente Lo siento si, bueno, pues eso, por ejemplo, el resumen de los goles, que lo debería de estar subiendo ya Pues lo siento, pero aún no lo tengo chavales, no lo tengo y no creo que mañana de repente lo vaya a subir O sea, tampoco digo que vaya para dentro de un mes, pero que por lo menos por un par de días sí que va Bueno, vamos a jugar con Cristiano y Hurl, que en el banquillo no os acostumbréis a ver esto Pero es que teniendo a estos dos flechita para arriba, pues los voy a poner ahí, con Jovinco ahí dándolo todo Bueno, así, a banda cambiada, Hazar y Azil Y Jovinco en la media punta, para que entre también con los delanteros Ya sabéis que un jugador cuando está flechita para arriba, generalmente es el amo del barrio Barrio, parece que no sé ni hablar ¿Qué más? ¿Qué más os quería decir, chavales? Vamos a pensar, vamos a intentar pensar Bueno, ya tendréis noticias mañana por la mañana Esto lo dejo para mañana por la mañana, que voy a hacer pues la clasificación y tal Joder, ya saltan ahí los iconos de la conexión Mal rollo Acerca pues de la One Chicken Sleek De momento en este gameplay, pues no me voy a centrar en hablar de eso Pero que ya que estoy, si alguien está viendo el... ¡No, no, 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 no! Le quise dar ya a cancelar, pero no me dio tiempo Y menuda cagada aquí Hostia, menuda salida, la ha hecho solo, ¿eh? Yo no le mandé Increíble, qué bien calcula este portero No sé quién es, pero está tope de loco, chavales Madre mía, si no llega, si no llega ese balón Lo mato Bueno, venga ¡Ay! Me encantan estas faltas, chavales Es increíble que piten estas faltas en el pro No tiene sentido Me acuerdo de cuando no sabían lo que era la ley de la ventaja en el pro Y también, pues, me doy cuenta ahora Que se piensa en que la ley de la ventaja No se dura desde el momento en que haces la falta Hasta que acaba el partido, por lo menos Porque no me jodas Estoy podrido Menos mal que aparte el micro de la boca a tiempo Pero estoy podrido además, chavales Quiero que lo sepáis El pollo once está muerto por dentro Son épocas muy malas Donde vivo es muy húmedo Y bueno, yo Pues soy propenso en los resfriados ¿Qué le vamos a hacer? ¡Eh! 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 Bueno Tanto ¡Eh! 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 Que perdí el balón Bueno, la intentamos dejar atrás No damos Y la recupera de cabeza Jovinco No os acostumbréis a ver eso Increíble, ¿eh? Menudo tiro de mierda Vamos a curir aquí rápido A ver si Sí Parece que se decide A sacar el largo igualmente para allá Bien, bien Makuklina Recuperó la posición A tiempo Perfecto el pase No en sí el control Mucho menos eso Parece que la recupero Efectivamente Ahí tenéis ¡No! ¡No! Bien, 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 bien Esto va a ser mío Fuera de juego Perfecto, chavales Ya ni me molesté Moverme O sea, fue un fuera de juego De tres metros Fácilmente Ahora llegará el listo Que voy a le repetir Y me digo Son dos y medio Vale Luego te mando un globo Por correo postal Atentos Di Michele, tío Estás en flechita para arriba Eres el puto amo Y haces ese tiro Pero ¿Qué what the fuck es esto? Ahí tenéis a Pepe Nuestro Nuevo hombre En El trio de centrales Que juega siempre con el Pollo One Diabluras Balotelli No, no, no Madre mía Hice mal ese giro Quise hacer el típico balón fuerte Raso De tres círculos Al Al segundo palo Pero hice Muy mal El giro Uy Dios mío Dios mío Menudo hueco en el medio Menos mal que parece que Nah Es el El típico peladas Que Bueno Justo iba a decir Que le salen muchas veces También las cosas bien O más o menos Pero es el Ay Dios mío Ay Dios mío Es el típico peladas Que tiene un pase Y dice No soy a todo Y me gusta correr Sabes Madre mía Que me acabe de meter un gol Así este chaval Madre mía Bueno atentos Hay que robar aquí Nice Ahí es Es lo que os digo De nuevo Tenía pase para la banda Tenía pase ahí Para el medio Pero No me te pases Para ningún lado Y yo ahora Pues me Me acabo de obcecar un poco Siempre que Me meten un gol Me cuesta Jugar Durante unos minutos Oh Dios Bueno Macuclina Muévete un poco También ¿No tío? Vale que El balón No te fuese Menos mal que Hay portero Chavales Madre mía Madre mía Me acabo de acordar No os lo dije O igual sí Y no me acuerdo Si notáis Ya sé Por qué Últimamente Hago algunos Madre mía Madre mía Lo que cagaba yo ahí Y bueno Y él lo hizo muy bien El recorte y el tiro Muy buenos El tiro hubiera sido mejor Si hubiese entrado Por supuesto Bueno Que si veis Que alguna vez Me sale Algún pase De esto que dices Joder Pero que pase Más fácil Ha cagado el pollo Pues os voy a explicar Por qué Resulta que le he quitado Más ayuda al pase ¿Vale? Yo jugaba El juguete viene Con tres por defecto Yo jugaba con dos Y me he dicho Bueno tío Ya que pues Desde mi punto de vista En ese aspecto En el aspecto De los pases Pues se me daba Bastante bien Filtro muy buenos pases Desde mi punto de vista Con el anterior tal Dije bueno Va siendo hora De ganar un punto más De manualidad O sea de De hacer Yo más las cosas ¿Sabes? De pues de que vayan Más exactamente A donde digo Y que me ayude menos el pro No solo porque Yo creo que Puedes hacer mejores cosas Sino porque Pues también es difícil Y me gustan los retos La verdad Es por eso que He decidido jugar Con menos ayuda En los pases Y la verdad es que Lo noto un montón Sobre todo En el típico pase Ultra fácil Que antes pues El juego Como quien dice Te lo hacía Automáticamente ¿Sabes? Le dabas un toquecito A la X Y ya era suficiente Para que Te diera Justo la potencia Como querías Bien Ahora Le tengo que dar yo La potencia Siempre Si le doy muy poca potencia El 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 pase se queda corto Y punto No hay más que hablar Bueno vamos a ver Si con Balotelli Que no No las tira nada mal En el juego En la realidad Pichipicha Para mi gusto Pero en el juego No las tira nada mal Bueno Iba adentro ¿No? Iba adentro Y pasó a la barrera Es mucho más de lo que Está haciendo Cristiano Ronaldo Últimamente en la realidad Bien Bien Eh Madre mía Ha llegado Macuclina Ha llegado Macuclina Y con razón Eso no podía acabar En gol Chavales Bien 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 No Mierda Le tenía que haber dado Más para la banda Más para el medio Desde luego Señale Justo donde no debía El balón No llega a su destino Mmm Menos mal que Eto ¡Ay! No, 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 no Corre Por Dios Madre mía Le di a hacer el recorte De tacón No me lo hizo Y desde mi punto de vista Hubiera sido una Pues en ese momento Me lo podría haber llevado Incluso, eh Podría haber quedado solo Pero por la presión O por lo que fuese No lo hizo Y bueno Pues me Ha acabado siendo esa mierda ¿Sabéis? O sea Yo pensé que me iba a hacer el recorte Como le mandé Y en vez del recorte Pues me hizo esa caca futi Que visteis Bueno, aquí tenéis La verdad que ha tenido Un par de ocasiones claras Ha tenido el gol Que es Esa raíz de esa ocasión Que estáis viendo ahí Yo creo que solo he tenido una clara Creo O sea Yo no No siempre recuerdo Las ocasiones que tuve Pero sí que me queda En la cabeza El pensamiento de Uy Casi meto Y me suena Que ese pensamiento Así tan Tan fuerte Solo me ha venido una vez O sea Que debería de haber estado A punto de meter gol Una vez en este partido Nada más Y no me doy cuenta Ni cual Luego sé que con Di Michele Fallé una vez De la frontal Bueno, fallé Hice una mierda de tiro No era No era fácil Tampoco hacer el tiro No se le puede llamar fallo ¿Sabes? Bueno, Makuklina Bueno, por lo menos molestó Y no le dejó rematar bien Ay, no, no, no Que la despejó él Joder, pues mucho mejor entonces Si no pensé que se le iba a centrar A Robinho Me iba a dar la risa Que basta que diga esto Para que ahora remate Robinho de cabeza Y me meta el gol Pepe versus Pepe Eso es lo que pasa Cuando alguien se enfrenta a Pepe Al Pepe de verdad No al Pepe ese Que es extremo No está mal ese jugador A mí no me acaba de convencer Para mi gusto Pero hay Bastante gente Yo creo que hay bastante gente Que lo usa Tengo que mirar Más concreto En plan El número de De fichajes Pero yo creo que es más o menos alto Yo creo que es un jugador Mi portero A ver, está parando mucho Pero yo creo que ha parado El tiro de falta de Cristiano Este tiro Y otro más Que ya iban Iban por fuera de por sí O sea que Que no hacía falta Que los parase Vamos Madre mía Bien, bien Joder Menuda obstrucción Eh, a ver Esta vez está Mejor aplicada La ley de la ventaja Pero Como normalmente La aplican mal Pues ya es algo Que me tiene mosqueado La verdad Lo de las leyes De la ventaja En este juego No Madre mía Y esa es la típica Que le das al círculo Para entrar al resbalillo Tu rival Misteriosamente No coge el balón Porque es que ya era suyo Ya No tenía más que Más que andar Para cogerlo Y por culpa de eso Pues pierdes un balón De hecho No lo pierdes Aún peor Se lo regalas Bien Balotelli Buen corte Bueno Vamos a hacer cambios Porque es el minuto 60 El Pozo Va perdiendo Chavales Eso no es nada bueno Va a entrar Hulk Va a entrar Cristiano Ronaldo Partido discreto De los dos delanteros En rojo Balotelli No lo hizo del todo mal Di Michele Partido un poco pobre Le voy a dar El mérito De esas dos cosas A mi rival Que está haciendo Un gran partido En defensa Madre mía Madre mía Madre mía La de Giovinco Ha sido espectacular Donde la ha puesto Y no entra Madre mía Y que Cristiano Ronaldo Llegue al rechazo Y la tire fuera Es Vamos Para Para matarlo Bueno Vamos a ver Hace falta aquí Más presión Chavales Estamos dejando Que el rival Tenga mucho espacio Ahora mismo Para Dar pases Atentos al posible pase Y al delantero Que es lo que más preocupa siempre Increíble Belanda Belanda sí que está haciendo Un partidazo No 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 Esto es a lo que me refiero ¿No veis? Ahí es donde se nota Un montón La ayuda De los pases Y sobre todo En los pases De L1 Triángulo Ese pase Desde el Medio campo Tan típico Que te hace todo el mundo Con el L1 Triángulo Olvídate No sale Pero jamás O sea Te puede salir Una vez de cada 1743 ¿Vale? El pase L1 Triángulo Ahora es un pase Muy medido Se suele quedar corto O sea que hay que empezar A usar el círculo En cuanto le bajas La asistencia De pases La tengo en Ya os digo Solo la tengo en un punto De cuatro que puedes ponerle La tengo en un punto O sea que Lo siguiente ya sería El pase 100% manual Si no me equivoco Y ahora es cuando alguien viene Y me dice que me equivoco Y yo le digo Sí Sí Pues casi me he metido Colar velo Madre mía Piqué Se acaba de hacer caquita Joder Qué bueno eres Pepe Vamos que la robo Efectivamente Madre mía Mal Mal Mala decisión Muy buena Mi rival Bueno Menuda Menos mal La que No sé quién fue La que se la tragó Y que es que le va de frente Y lo dejas pasar Me cagué en tu padre Mientras lo veía Bueno vamos a mandar aquí A Jovinko Bueno O al otro A Hulk Madre mía No estoy seguro Pero me parece que ese El último pase que había dado él Que fue un poco como No sé Igual hasta llevaba la X apretada Sin querer No sé Me lo pareció Vamos Bueno vamos a poner A Jovinko en la banda Y entra Kevin Price Boateng No es un jugador Que tan arriba me guste mucho Es Para mi gusto Es un poco tosco Me gusta la gente Más ágil Es un poco Demasiado tanque Para mi gusto Hulk Y Cristiano Son tanques Pero tienen velocidad Tienen Cintura Kevin Price Hay momentos En los que me parece Que tenga la cintura Hecha de No sé De Mármol ¿Sabes? También otra cosa Que me Fastidia un poco De De bajar La La esa De De los pases Madre mía Vaya paradón Vaya paradón Madre mía No es ese Es Bueno He de De reconocer Que es Creo que mi tercer partido Con Con esta asistencia De O sea Si Asistencia Con esta asistencia De pases Alguno Os parecerá Una tontería Pero yo os animo A que probéis Se la bajéis Y me digáis Si no cambia O sea Bien lo estáis viendo Que normalmente Pues Hay un montón De pases Que estoy fallando Que normalmente Vamos Los metería Con la punta De la chorra No por nada Ahí tenéis Chavales Minuto 88 Jugada De Cristiano Por la banda Se quedó Solo No sé Donde estaba Su lateral Pero estaba Vamos Tuve todo el tiempo Del mundo Para hacer Lo que quise Vamos a ver Porque los saques De centro En este Pro son muy peligrosos No sé por qué Pero los equipos Empiezan Super descolocados Nunca hay nadie Donde tiene que estar Y a mí por lo menos Me meten gol así Vamos Cada dos por tres Vamos Bueno pues ya me cortan El partido Una pena Quería montar ahí Una contra rápido A ver si pasaba algo Pero nada Uno uno Chavales Un partido Muy igualado Mi rival ha tenido Un par de ocasiones Bastante claras Para ponerse por delante En el marcador No hubiera sido injusto Si hubiera acabado El partido Ganando él La verdad Desde mi punto de vista Le voy a dar un fair play Por el tema De las repeticiones Su juego Tuvo un momento En el que me pudo hacer La mítica entrada Guarra por detrás Muy claro No metí gol En esa jugada Pero tuvo la ocasión No me lo hizo Y pues desde mi punto de vista Se ha ganado Un fair play Claramente Bueno Son las 22 y 22 Ahí lo veis Arriba a la izquierda Y va siendo hora De acabar este gameplay Y poneroslo a subir a youtube Así que nada Chavales Que si os ha gustado Este partido Contra yo Mi mujer Este empate A unos Desde mi punto de vista Mucha tensión Emocionante Pues darle un like Un fab Suscribiros a mi canal Si os interesa Lo que va a venir Porque os voy a enseñar Ahora de nuevo Creo que en el último episodio Ya lo había hecho Os voy a enseñar La lista de jugadores Porque Para el próximo Kevin Price Guateng no va a estar Si señor Igual lo vuelvo a fichar Pues porque es un tío Que me está gustando mucho En el mediocampo De centrocampista Cristiano Ronaldo Por supuesto Envila no va a estar Susak no va a estar Jovinko no va a estar Bueno Susak son 5 partidos Igual si que está Y tal Dime chele lo mismo Pero igual no están Y Jovinko Y Balotelli Pues tampoco van a estar Los voy a dejar ir Balotelli me gustó mucho Pero su baja regularidad Y pues el hecho De que quiero nuevos fichajes Hacen que se tenga que ir Chavales Así que nada Eso que aquí estuvo El podcast para todos vosotros Un saludo Y hasta la próxima Chao